Hola, ¿qué tal? Les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras. Bienvenidos a su noticiero web rtv.hn. Hoy ya tenemos martes 7 de septiembre del año 2010. A continuación le brindo las noticias más importantes que han ocurrido en la zona sur de Honduras. Maestros tratan de cumplir el compromiso de impartir clases el sábado por la mañana y así recuperar el tiempo perdido. Esto ocurre luego del compromiso hecho por el gremio magisterial y el gobierno de la república. Se tomarán los sábados y días feriados para recuperar todos los días faltados, según ha manifestado la dirigencia magisterial. Se espera que la efervescencia dure hasta final de año y no sea solo al inicio. Y en otro orden de informaciones, el Tribunal Superior de Cuentas mantiene reunión con los alcaldes de la zona sur de Honduras. Se está brindando el quinto seminario de gestión municipal, el cual se está impartiendo a nivel nacional. Este seminario trata específicamente de la función pública que tienen las alcaldías con los recursos públicos. Algunos alcaldes no han podido asistir a este seminario por las emergencias presentadas en sus municipios, pero han enviado a los vicealcaldes o personal administrativo. Con noticias negativas, sicarios acribían a un ciudadano en su casa de habitación en el barrio Piedras Azules de esta ciudad de Choluteca. Se trata de Arturo Osorto, conductor del taxi número 276, quien fue interceptado por dos ciudadanos que se conducían en una motocicleta, quien sin mediar palabra alguna le quitaron la vida de varios disparos. Las autoridades de investigación realizan su parte ya que se quiere evitar que el sicariato se apodere de la ciudad de Choluteca. Estas han sido las principales noticias. Recuerde que puede escribirnos a nuestro correo electrónico lilian doblado arroba rtb punto hn. Hasta entonces, que estén bien.